... Estamos de vuelta a cinco minutos ya sobre las nueve de la mañana en este lunes, día 31, día de vuelta, día de regreso, no solamente de este magazine informativo, sino también, pues de la principal preocupación, lo acabamos de hablar recientemente con el presidente del Cabildo, con Blas Acosta, sobre esas medidas o no medidas que se están llevando a cabo en la comunidad autónoma para la reapertura de los colegios. Hoy tenemos con nosotros a un profesor, Juan del Baño. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, preocupación por los diferentes planes de contingencia de cualquiera de las comunidades autónomas, donde parece que no ha habido un criterio, y sobre la ejecución, en este caso, en Fuerteventura, sobre todo para ustedes. Hemos escuchado en numerosas ocasiones a los padres, a las madres, a los estudiantes. Queríamos poner hoy el foco en la situación que van a vivir ustedes, pues, por ejemplo, en una realidad que se detallaba muy bien en las redes sociales, centros como el IES San Diego, donde podrían llegar a juntarse 1.500 alumnos, alumnos y profesores. Sí, pero nosotros empezamos mañana en el instituto, a las 9 tenemos que estar allí, y supongo no tenemos un plan de… no sabemos lo que vamos a hacer mañana, supongo que nos dedicaremos los 15 días a preparar un poco el instituto, pero no tenemos unas directrices claras que sepamos que tenemos que seguir. Aquí parece que cada instituto, cada centro, le han dejado, venga, según veáis la situación, trabajáis, pero a mí me da que la gente que ha propuesto estas medidas no ha estado nunca rodeada de adolescentes ni de niños pequeños. Una de las medidas era, vamos a escalonar las entradas, ¿cómo se hará eso? ¿O cómo creen ustedes que se va a hacer a falta de no haber tenido ninguna comunicación? Nada, si supiera cómo se va a hacer no estaría preocupado. En mi instituto son 900, 900 chiquillos. Somos 80 profesores. Si nos ponemos a escalonar la entrada, tendríamos que empezar, no sé, desde las 8 menos cuarto hasta las 8 y cuarto, media hora entrando chiquillos. Se supone que entonces tendríamos que escalonar también el recreo. Eso quiere decir que algunos tendrán el recreo a las 10 y otros a las 12 o a las 12 y media, que para qué me sirve a mí un recreo a las 12 y media cuando a las 12 va. Y entonces supondrá que algunos tendrán cuatro clases seguidas. Si escalonamos la entrada, empiezan a entrar antes. El colegio que está junto de enfrente, a 20 metros, también escalonaría su entrada. Son otros 500 alumnos chiquillos. Empezarían más antes y acabarían después. O sea que hay un momento que se juntarían los niños de primaria con los de secundaria a la misma puerta. No sé cómo quieren escalonar la entrada. Bueno, hay uno de los servicios que está preocupando también mucho, Juan, el servicio de atención temprana, imprescindible para los padres y las madres que trabajan. Las actividades extraescolares, también muy necesarias para conciliar la vida laboral y la vida familiar. O, por ejemplo, los niños que tienen patologías previas o que están dentro de esos grupos de riesgo. Cuando se habla de burbujas, ¿estamos hablando de subburbujas? Sí. Y lo de los grupos burbujas es otra cosa que... Vamos a ver, nosotros llevamos varios años trabajando hasta el primero y segundo de la ESO por grupo. Llamémoslo grupo burbuja. Pero, al fin y al cabo, esos niños en su casa tienen otros hermanos que han estado con otro grupo. Vale. Mantengamos el grupo burbuja. En secundaria los profesores somos especialistas. Solo damos una materia o como mucho dos y nos vamos cambiando de clase. Entonces, si a mí un niño me llama, a un chico me llama, que tengo que explicarle algo, ¿cómo hago para ir a una mesa a explicar? Luego tengo que irme a la otra, al otro no le puedo explicar, antes me tendría que desinfectar, desinfectar todo. Es que lo veo tan irreal y tan imposible de llevar a cabo. Y lo de los grupos burbujas, ¿cómo pretenden que yo saque a 900 niños al recreo y que no se junte? ¿Qué sacamos? ¿Solo ese grupo burbuja de seis en seis? No sé. De momento, yo no tengo ninguna idea de cómo podríamos hacer eso. Se habló de la incorporación de 3.000 docentes en Canarias. Después, el consejero de Economía rectificó y dijo que quizás se había venido un poquito arriba a la consejera de Educación. Finalmente van a ser 800 y para todas las islas. Ese es el dato que tenemos hoy, a día 31 de agosto, a la espera de un documento definitivo en el que emplazó la propia Manuela de Armas a los padres y a las madres para presentarles, como decimos, el 1 de septiembre, cómo sería esa vuelta al cole. ¿Ustedes estarían dispuestos a doblar turno en el caso de que no tengan los profesores necesarios por la tarde? Una de las cosas que se habló, que he escuchado, es que los bachilleratos, por lo menos en mi centro, supongo que será a nivel de Canarias, no sé si lo ha tomado la decisión el centro, que los bachilleratos pasaran por la tarde. Sí. Con eso aliviaría un poco el número de alumnos por la mañana. Bueno, sí, casi menos de la mitad, pero bueno, algo aliviaría. Nos tocaría trabajar algunos por la tarde y otros por la mañana, pues, bueno, tendremos que hacer... Nosotros tendremos que hacer lo que nos digan. Eso no es lo importante, pero es lo que te contaba antes, se le llena la boca a principio de verano. Yo recuerdo, vamos a bajar la ratio a 15. ¿Pero cómo? ¿De dónde vas a bajar la ratio a 15? Si somos 30 y bajas la ratio a 15, lo que necesitas es el doble de profesorado que hay en secundaria. Son matemáticas puras. ¿De dónde vas a sacar el doble de profesorado? A 20. A 20. Aún necesitas un tercio más de profesorado. A 25. ¿Con 25 qué me ha solucionado? Una ratio de 25. Ahora, ayer vi un reportaje. Los únicos países que están funcionando las medidas en educación, a los países, no os digo Dinamarca, como siempre. ¿Por qué? Porque ya desde antes ya tenían grupos pequeños, ahora lo han reducido un poquito y están con grupos de 12 alumnos. Y están cumpliendo, pero aquí están teniendo en cuenta, no están teniendo en cuenta o están pensando que el alumnado en general son adultos responsables que van a cumplir todas las normas al pie de la ley. Si no lo están cumpliendo los adultos en toda España, estamos viendo... Yo quería decirte, estamos pidiéndole a los mismos responsables a los que se les está orientando una campaña prácticamente regional, recordándoles que esos asaderos, esas fiestas, esos encuentros, bueno, pues que mantengan la distancia de seguridad, que se laven las manos, que lleven mascarilla a ellos, que es a quien se está concentrando prácticamente esta campaña, que sean responsables a partir del 15 de septiembre. Eso le están pidiendo a niños de 16, de 13, 14, 15 y 18 años que piensen como no hemos sido capaces de pensar los adultos, que somos los primeros que estamos incumpliendo las normas. Y no sé si piensan que de golpe los adolescentes españoles se han vuelto súper responsables. Estamos hablando de adolescentes, pero en niños pequeños es el mismo problema por otras causas. Dile a un niño de 5 años que no puede tocar a su amigo, porque su amigo está en el otro grupo de burbujas. No, no, no lo puede tocar. La importancia de los afectos en la educación infantil, que además ha sido subrayada por parte de los profesores, no es lo mismo educar a un adolescente que educar a un niño que además se incorpora de muchas ocasiones por primera vez a un centro educativo y donde necesita una serie de apoyos que pasan por lo físico en muchas de las ocasiones. ¿Cómo podrían plantearlo la educación infantil? Aunque ya sé que no es tu ámbito, Juan. Pero, a ver, cuando entran niños de 3, 4 años, hay niños que aún se hacen pipí, que aún tienen que cambiarle algún pañal, tienen que cambiar la ropa. Sí, no tienen autonomía. Entonces, a cada grupo solo los va a cambiar un profesor o cómo lo van a repartir. Un niño, lo que están aprendiendo en educación infantil, son valores más que enseñanza académica. Están aprendiendo valores a relacionarse, a tener vida social, porque a lo mejor están con la familia y le están quitando eso. Entonces, ¿para qué sirve la educación infantil? Sí, los niños solo se van a relacionar con otros cuatro niños. Claro, ¿cuál es la solución? Es que ni idea. Tampoco estoy diciendo que nosotros tenemos la solución, pero que lo de la vuelta, conforme lo han planteado, yo creo que con todos los profesores que he hablado, que ninguno lo ve claro. ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia desde marzo hasta julio, prácticamente, de tener que habernos renovado y pasar por un tipo de escuela que hasta ahora, en España, sí que no se llevaba a cabo en ninguno de los términos, que era la experiencia telemática? Los atrasados que estamos. Tanto en educa, las tres partes, familias, profesorados e instituciones. Las instituciones no han preparado para nada al país, para un tema así, se llenaba mucho la boca de repartir en los centros, o en algunos centros, mucho material, pero solo se han preocupado de los centros. Cuando intentamos, nosotros antes, cuando intentamos hacer algo así telemático, siempre había problemas con familias que no tenían una de las partes, pues los tenías que juntar con gente que sí tuviera, o no tenía internet, o no tenían aparato. Bueno, el profesorado, mucho profesorado, no estaba preparado para esto, porque no se lo habían exigido y no lo habíamos manejado. Nosotros tenemos una plataforma, yo ya por lo menos me interesé antes, y gracias a eso conseguí medio llevarlo, porque con la plataforma eso ha funcionado muy bien, pero la mayoría de profesorados se han tenido que reciclar, aprender, aprender de nuevo. Y en la familia, lo llevamos diciendo mucho tiempo, que los niños no saben nada de informática, saben hacer un TikTok muy bonito, saben ponerle los mil filtros que existan, pero no saben, por ejemplo, juntar un archivo en un email. Tienen un Facebook o cualquier otra red y no saben que aparte tienen un email, que para darle de alta a esa red social tuvieron que poner un email. Dicen, no, yo no tengo de eso. ¿Cómo no vas a tener email? Si tienes Facebook, ¿no? O Instagram. Tenemos un email corporativo en el centro, que a todos los alumnos se les ha dado un email igual, cada uno con su inicial, con la misma, y la primer mes nos tuvimos que tener todo el día conectado al ordenador enseñando a entrar al email. Pues fíjate que la ministra Isabel Celá, que por cierto hoy ha concedido una entrevista coincidiendo con el tema del día, que es la vuelta al cole y lo ha hecho en Onda Cero para Carlos Alsina, ha dicho que España está preparada para abrir sus colegios. Ha ido un poquito más allá la ministra y ha dicho que no solamente está preparada para la vuelta al cole, completamente preparada, sino que en caso de cerrar una escuela se haría por la situación en la misma y no por la situación de la pandemia que está viviendo España. Ha defendido la gestión del gobierno en la preparación de la vuelta al cole y además ha dicho que el gobierno no ha desaparecido, que las comunidades autónomas tenían desde el mes de junio toda la información y empezaba ahí su turno. A mí, mi corto entender de política, yo no sé si lo han hecho tan bien o tan mal, lo que sí sé es que ningún partido ha tenido la solución en la mano, ni el gobierno, pero es que esto es una cosa nueva, no se puede comparar con nada anterior para decir, no, se podría haber hecho así. Y si la oposición sí tenía la solución, una de dos. O no ha pensado en España y se la ha callado para que el otro quede mal o en mentira y no tenía la solución como tantos dicen que lo han hecho mal. O sea, que no es por partido político ni colores. Creo que ningún gobierno en España hubiera estado preparado ni hubiera hecho nada muy diferente. El tema de educación... ¿Competencia transferida a las comunidades autónomas junto con sanidad? Es un poco quitarse, sí, como nosotros ya transferimos las competencias, ahora que viene esto que es muy gordo, nos lo quitamos de encima, que cada comunidad se las arregle como pueda y dentro de cada comunidad dejamos ya las comunidades, deja autogestión a cada centro. Así, si pasa algo, la comunidad tampoco le pasa nada y que se la cargue directo. Estamos moviendo sillas, simplemente, ¿no? Sí, porque mucho se habla de un positivo de un niño, se aísla el grupo burbujas, y hay dos positivos. Y si el positivo lo da el profesor. Yo en un día recorro cinco aulas diferentes. Si yo hoy tengo cinco clases y mañana doy positivo, aquí en la isla. Por ejemplo, sabemos que la comunidad de Madrid, que tampoco está como para tirar cohetes en cuanto a la gestión sanitaria, es la capital europea que ha registrado y sigue registrando un mayor aumento de casos, abrirá el colegio con unas pruebas PCR previas a todos los docentes. En el caso de Fuerteventura, ¿a ustedes les han agendado el hecho de que se hagan una PCR antes de entrar en la clase? Que yo sepa, ¿no? Pero es que también, sentido, sentido, me hago la PCR hoy y mañana me puedo infectar mañana con un niño o con cualquiera. Lo de la PCR te vale para un momento, para un momento específico, para hoy, pero no puedes estar haciendo PCR cada día al entrar. Y lo de los síntomas, si el 95% de las personas son asintomáticas, lo de controlar los síntomas y la fiebre, tampoco el sentido completo. A ver, yo creo, yo se lo dije a mis compañeros de hacer una porra a ver qué día volvían a cerrar el instituto. Yo no creo que lleguemos a octubre. Es que con un infectado en el instituto ya hubiera infectado otro y ya se cierra, con dos infectados se cierra el centro. ¿Con dos infectados se cerraría cualquier centro? Lo que leí hace un par de semanas. En alguno de los cinco protocolos. No sé si era en el Canaria o era en general. Si cada comunidad autónoma tiene luego una… Un infectado se cierra la clase, confinan a ese aula y con dos infectados de diferentes clases ya se cerraba el centro otra vez. Yo creo que estos 15 días y cuando vuelvan los niños a clase, lo que deberíamos hacer, que por lo que me han dicho vamos a empezar por ahí, es enseñar y preparar a todo el alumnado para la asistencia telemática porque creemos que esto no va a durar mucho tiempo en el centro abierto. Las carencias que hemos visto en Fuerteventura, más allá de la brecha digital, que hay muchísimas localidades diseminadas en las que tienen problemas para acceder a Wi-Fi, hemos visto que el Gobierno de Canarias ha echado una mano, no la que necesitaba Fuerteventura, desde luego, pero sí una pequeña mano en cuanto a esas familias que no tenían ningún tipo de recurso, de ordenadores, de tablas, se han dispensado este tipo de recursos. La materia no me ve, pero me estoy riendo. Claro, luego están los profesores, que prácticamente el trabajo, aunque ha sido muy invisible, porque por parte de los profesores ha habido un cierto silencio, Juan, también ahora se ha echado de menos la opinión de los profesores en cuanto a esa vuelta al cole, en tanto que ustedes tienen toda la responsabilidad, pero ha sido un trabajo que ha durado prácticamente jornadas completas, todo el día. A ver, tú imagínate, por muy puesto que estés son programas nuevos, sitios nuevos, ejercicios nuevos que no tienes diseñados, aunque lo tuvieras antes como complemento para tus clases normales, no tienes un temario entero preparado. Y eso es un alivio cuando lo tienes, pero prepararlo es un engorro. No es lo mismo llegar con un libro que te lo sabes de peapa de memoria, que te prepara la clase en diez minutos, que prepararlo todo de nuevo, porque para preparar algo en informática, así online, tarda mucho en prepararlo y luego en corregirlo muy bien, genial, pero para prepararlo es mucho. Y hay profesores que no estaban tan puestos, que se han tenido que pegar horas y horas aprendiendo y otras horas y horas preparando los ejercicios. A ver, también hay profesores que no han hecho nada, pero eso como en todos los trabajos, en todos sitios, siempre hay gente que no hace nada y gente que se lo ocurre. Yo he visto compañeros míos cosas que han hecho y digo, ¿cómo has hecho esto? Y yo quiero trabajar contigo, vamos a hacer algo a media. Pero al final, te ponías clases online, si no las ponías obligatorias, a mí me acudían 40 alumnos, 48, 50, a la clase en directo, también tenía padres que estaban en la clase, pero al final el seguimiento es más difícil, había profesores que pasaban listas en las clases y consiguieron tener bastante asistencia, pero claro, las medidas que... Lo primero que hicimos fue repartir algún aparato, ordenador o tablet a familias que no tuvieran, pero a familias que no tenían internet, el gobierno prometió vamos a dar pinchos con tarjetas, le llegaron en junio, en junio, cuando faltaban 15 días para acabar la clase. Estaban con los datos, no, claro, no le podías exigir, con razón dijeron que había que aprobarlos a todos, porque sabían que no iba, la gente no iba a poder trabajar, pero ahora dime, un niño que desde marzo hasta ahora, octubre, no haya cogido un libro, no haya mirado nada, que va a tener... A lo que se van a enfrentar ustedes, los profesores, cuando llegue esa vuelta al cole. ¿Las huelgas son necesarias? Porque también la ministra Celada acaba de decir que con esto no llegamos a ningún lado y que lo que tendría que haber es un acuerdo entre los diferentes interlocutores, que por otra parte es lo que están pidiendo ustedes, padres, madres y también profesores, formar parte de ese diálogo. ¿Irán ustedes a la huelga? A ver, están pidiendo, cuando ellos en el Consejo de Ministros no son capaces de ponerse de acuerdo y son cuatro partidos políticos los punteros o cinco y nos están pidiendo que se ponga de acuerdo toda España a nivel educativo, está bien, ellos no son capaces de hacer un esfuerzo de achantarse un poco por el España y quieren que nosotros si nos achantemos por ellos para agradecerles. Pues yo creo que sí, porque en España somos muy de boquilla, hemos sido muy de ¡Ah, sí, tú lo haces! Pero nunca hemos hecho nada serio y yo creo que sí que se tienen que dar cuenta que esto no es una pataleta que tengamos el profesorado ni la familia ni el alumnado. Esto no es una pataleta que nos queremos quejar pegar un llantina y mañana volvemos a clase y nos callamos como sontos. Es un temor, ¿no? Una preocupación. Como hemos hecho siempre. Esto de verdad no estamos para nada de acuerdo, no estamos para nada seguros, no nos sentimos arropados y creemos que esto es una barbaridad volver a los centros como hemos vuelto ahora cuando han tenido dos meses para de verdad prepararlo y se han venido a reunir el 20 de agosto. No, no, no. Yo por lo menos no lo veo. Yo creo que sí. En el momento hay convocada una al día 1. Sí. Pero por la tarde, es una manifestación, no vuelvo, porque es por la tarde y creo que... El día 1 o mañana. Mañana día 1. Mañana es para mañana. Y el sindicato de estudiantes tenía preparada otra a mediados de octubre, no me acuerdo la fecha. Sí, sobre todo porque los estudiantes universitarios están todavía con menos información. Todavía no se sabe, ni siquiera hay una fecha exacta, ni siquiera aproximada. Decía la consejera que eran los que mejor estaban preparados también para esa vuelta al online, pero todavía no se sabe cuánto va a haber online y cuánto va a haber presencial en este caso. Por lo tanto, ¿apoyas a ese sector crítico, vamos a decir, a lo que ha llamado la ministra de los padres que se niegan a que el día 15 de septiembre sus hijos entren en las aulas tal y como hasta ahora estamos acostumbrados? Claro, es que habría que ver cada situación. Yo conozco, yo sé, padre, ahora cuando vengo de Murcia que han dicho mi hija no va a ir porque, y la causa que daba, la excusa que daba era por una crítica al gobierno, no tiene nada que ver con lo que hemos dicho antes. Si tu hija no va a ir porque piensa que no está segura, muy bien. Pero hay casos, por ejemplo, que en la familia hay alguien con patologías previas que, claro, tienen que tener mucho cuidado, como mandas tú a tu niña de seis años que no se va, se va a contagiar si hay un contagiado muy fácilmente para que vuelva a casa y con tu marido que tiene problemas. Es que lo veo lógico, lo que no veo lógico es que amenacen con pena, con multar, pena de hasta prisión violenta que va. A los padres que no se nieguen, ¿no? A llevar a los niños a los que no se nieguen. Y luego, si estamos pasando partes de falta todos los años de chiquillos y para que vaya a asuntos sociales tienen que faltar el 90% de las clases prácticamente y ni así, año tras año siguen los niños faltando. Y ahora amenaza a los padres que no lleven a los chiquillos a clase. Muy fácil, como dijo una compañera el otro día, una madre te manda un papel, mi hijo está enfermo, no va a clase, pues ya está. Habrá que acudir a esa picardía en este caso para evitar la sanción. ¿Qué piden ustedes, Juan, por último? ¿Cómo sería la reabertura ideal? Un protocolo claro y unificado. Ahora mismo un interino, por ejemplo, le toca aquí en un instituto, tiene un protocolo y se cambia de instituto y tiene otro protocolo. Un protocolo claro y definido. Y que lo primero que siempre lo he dicho, las decisiones que se tomen en materia de educación, quizás, solo quizás, deberían tener en cuenta la opinión de los que están trabajando en educación. que para ninguna ley, para nada, nos han tenido en cuenta, nos han preguntado si sirve de algo o no. Nos meten cambios, te llega un viernes por la tarde una nueva orden, una nueva ley que tienes que acatar el lunes y así hemos ido toda la vida y nunca, a lo mejor, deberían tener en cuenta reunirse, de verdad, con directores de centro y a ver qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar, de lo que hemos dicho que es una barbaridad y qué se puede llevar a cabo. Y si hicieran caso, se darían cuenta. Pero aquí no, aquí como yo soy el que represento la educación, soy el que más sabe. Pero si no, has estado en tu vida en un centro de educación. O hace muchos años, ¿no? Sí, sí, o hace muchos años. O esta realidad, que también se puede dar o los técnicos no han estado. Juan, mucha suerte a partir de mañana. No sé si quieres hacer un llamamiento a esa movilización que habrá mañana, que no tiene corte político, que simplemente expresar, pues eso, que no estar dentro de una mesa de negociación en un asunto tan importante que puede derivar en otros miembros de la familia. Esas consecuencias, pues quizás no sea la decisión más correcta. Pues yo creo que si pensáis que no estáis de acuerdo, todo el mundo que piense que no está de acuerdo con esta vuelta al cole, mañana debería estar presente. Pero que se olviden de los tintes políticos, que esto no tiene nada que ver con la política. Que se olviden de que cualquier otro partido lo hubiera hecho mejor o peor. Creo que esto, tenemos que ponernos de acuerdo todos, familias, profesores e instituciones. Las instituciones deberían tenernos un poquito en cuenta. Y da igual el color del gobierno que haya pasado, que esté pasando lo que pasará. Nunca nos han tenido cuenta y eso es lo que deberíamos reclamar mañana, que nos tuvieran en cuenta y decidir las cosas de educación con las personas que están implicadas en educación. ¿Dónde tendrá lugar esa huelga? ¿Esa movilización? ¿Felta la delegación de gobierno? ¿La delegación de gobierno era a las 7 de la tarde? Sí, siempre con mascarilla y distancia. Y guardado la distancia. A ver si la vamos a liar mañana. A ver si se va a liar precisamente mañana. Juan del Maño, muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte, porque desde luego que durante los últimos meses hemos puesto el foco en cajeras, supermercados, agentes de la policía, sanitarios, pero a partir de mañana van a ser los profesores. De hecho, en esto que decíamos sobre la vinculación que tienen algunos de los gestores políticos con la competencia que están gestionando. Decía la ministra que a día de hoy aún no había visitado las escuelas, 31 de agosto, y sobre si puede vigilar el gobierno a que se cumplan estas medidas y estos protocolos aprobados en junio, la ministra decía que la inspección corresponde a esas comunidades autónomas a quienes la competencia pues está delegada. En este movimiento de pelotas y en estos tejados, a día 31, los profesores y los padres todavía no saben cómo será esa vuelta al cole. Volvemos inmediatamente.